¿Has escuchado hablar de la importancia que tiene el consumir huevos para nuestra salud? ¿Has escuchado hablar de lo negativo que aporta el consumo de huevos para nuestra salud? ¿Verdad? Entonces, ¿tú qué crees que está sucediendo con eso? En este canal hemos hablado de ello, de la importancia y la verdadera razón por la cual nosotros podemos y debemos de consumirlo en bien de nuestra salud. Pero hay que saber algo que es importante. No sé, en tu país donde estés viendo este video, cómo maneje la legislación sobre este tema. Si lo conoces, déjanos en los comentarios de qué país eres y cómo se maneja esto allá, para que aprendamos también y conozcamos más. Resulta que nosotros, ¿en dónde conseguimos los huevitos? Los compras normalmente en un supermercado. Pero ese huevo que compras en el supermercado, tú estás realmente seguro o segura que el aporte nutricional que tiene él es igual a los huevos generados por las gallinas de granja libre. Esto es importante que lo conozcan. En muchos lugares, en muchos países obligan al fabricante a rotular los huevos en su cáscara, marcándolos de dónde provienen, su procedencia y todo. Para que el cliente sepa, porque realmente la industria nos tiene así, nos mantiene engañados para generar un consumismo y tú no estás recibiendo los mismos aportes nutricionales. Nos están engañando como ya te lo voy a contar. Realmente, cuando hablamos de alimentación a las gallinas para poder tener unos buenos huevitos, ellas están siendo alimentadas de qué? De maíz y soya, pero son productos transgénicos. Eso no es saludable. Eso no es normal. Lo ideal es que las gallinas se alimenten de semillas, de flores, de raíces, de insectos, de todas las cosas que encuentran directamente en la tierra, porque ellos son los que nos aportan al producto más alimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque directamente muchos de nosotros hemos creído y te han de hecho creer a ti que el color de la yema aporta una importancia en la calidad del huevo, ¿verdad? Que los huevitos que tienen una yema más amarilla son de mejor calidad. Realmente sí, pero aquí es donde entró la mano del hombre, la industria, y empezó a cambiar todo. Resulta que hoy en día se cuentan con pinturas, tintes, que son especiales, que se le dan a las gallinas para que ese huevo cuando llegue también tenga un color bien amarillo. Y así a nosotros los consumidores nos engañan cada vez más. ¿Qué quiere decir? Pues tan importante que es esto para que te des cuenta, que ella cuenta con una gran variedad de colores, una gama de colores, una paleta completa de colores, donde te van a determinar el color del producto final de la yema del huevo. Y esto no es así, porque ahí no hay calidad, no hay calidad de verdad. Se utilizan tintes como la Cantasantina, el S161G. Pero démonos cuenta que el consumo de este tinte afecta nuestros ojos. A ellos les importa, a ellos no les importa. A mí sí, porque yo lo que quiero es que tú tengas salud, tengas bienestar. Por eso tienes que darte cuenta y estar pendiente en el momento de que compres un huevo. Si puedes, si está a tu alcance, comprar aquellos huevos de granja, que tú sepas que las gallinitas están libres, que salen al monte, raspan con sus paticas y buscan sus alimentos, ese huevo te aporta tres veces mayor cantidad de qué? De vitamina A, de vitamina B, de vitamina E, de ácido fólico, de colina, de carotenoides, de antioxidantes. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Esto es importante. Existe mucha gran cantidad. Realmente, démonos cuenta, hay gallinas que se encuentran encerradas en galpones, que ni siquiera ven la luz del sol. En aquellos países donde obligan a rotularlo, les marcan con un número tres al inicio. Esto quiere decir que las gallinas están encerradas en cubículos pequeños y no ven ni el sol. Todos lo manejan con luces. ¿Para qué? Para forzarlas a que ellos coman, se alimenten y pongan sus huevitos. Hay otros que los rotulan con el número dos. ¿Qué quiere decir? Que ellas se encuentran encerradas y libres. Encerradas, perdón, no libres. Encerradas, pero en conjunto con otras más. También, ¿no nos están aportando una calidad de alimentos? No. Los que aportan alimentos son los que vengan rotulados con el número uno y el número cero. El número uno quiere decir que se encuentran encerradas, pero están en el piso, que les da un poquito de capacidad para ellas buscar, pero están en hacinamiento directamente. Hay mucha cantidad en un poco de espacio. Las número cero son aquellas gallinitas de granja donde están libres y ellas pueden buscar sus alimentos. Ellas son las que aportan los huevos de mejor calidad. No te dejes engañar con el tamaño. ¿Por qué? Porque cuando a veces dices que no, que los que tienen la calidad sea el tamaño, no. Los huevos que realmente son criollos, como lo decimos aquí en mi país, los huevos que son de granja, son los que son más pequeños y son los que aportan mayor calidad. No porque te den una gama de colores de la calidad de la yema, sino por el aporte que realmente da a nuestra salud. Amigos y amigas, la próxima vez que compre huevos, ten pendiente de esto. Ten este aporte que te estoy dando para que cuando vayas a pagar, pagues por un producto que te dé bienestar, te dé calidad y no te esté causando daño en tus ojos. Si te gustó, comparte. Regálanos un like y déjanos tu comentario. Chao, chao y bendiciones.